¡Mooooooor! ¿Qué quiere? No, ¿qué quiere? Ahí está, tienes que abrirle el do ¿Qué quiere? A ver, voy a llamar ¿Qué pasó? ¡Ay, conchetumara! ¡Qué viste, tonto, enfermo! ¿Cómo hacía eso? ¿Qué va a hacer de sacar el corazón? ¿Qué pasó? Amor, es que mira lo que pasa Me asusté